decía que tenía que ir en busca de más de algo que me llevara a palpar nuevamente esa sensación de intenso peligro ahí te quería ver oye, esta historia se llama aquí te las traigo, Peter pero por Dios es que me acordé de la película que tú me mencionaste porque a mí siempre se me olvidan los nombres obviamente y tú me acordás de ese que es una pareja que se ligaba un poco incluso íntimamente con esta adrenalina de torturar al otro, era mucho más extremo obviamente no, y matar gente esto genera una especie de habría que preguntarle a nuestro especialista pero de excitación de fantasía sexual hay gente que se excita con autos chocados, con accidentes oye, hay de todo oye, pero no, me parece que no está bien digamos, porque yo quería que ella decía no sé, quiero hacer cosas nuevas quiero barrer, quiero planchar pero en realidad era un poco más fuerte de lo que nosotros pensábamos tenemos una segunda parte es espectacular esta segunda parte mucho mejor que la primera vamos a ver tengo miedo tengo miedo no va a pasar habían transcurrido solo tres días desde que habíamos robado el auto y la voz seguía martillándome en la cabeza Corina, haz algo Corina, realiza un nuevo asalto Corina, no seas cobarde Corina, tú sí que serás capaz de convencer a ese chico que te mira con amor desde la otra orilla de que lo único que necesitas en esta vida es volver a perpetrar un segundo y más magnánimo asalto Corina, como que eras otra persona como que eras otra persona pero gracias a que estás más tranquila la verdad me tranquiliza a mí también eso en serio en serio me habéis más tranquila sí, se te nota mucho hay una diferencia después de lo que hicimos de lo que hicimos ¿sabes qué pasa? que yo no estoy ni un poquito así más tranquila porque no, Pablo porque yo quiero más riesgo en mi vida ¿cachai? quiero más adrenalina más acción más juego ¿me cachai? es que Pablo, mira a mí no me basta con estar contigo yo te amo que me vuelvo loca sin ti o sea, tú eres mi vida yo quiero vivir hasta el fin de mi día contigo ¿ya? sí, yo también pero a mí me hace falta más riesgo ¿me cachai? más riesgo pero no te falta no me basta con hacer el amor contigo no me basta con tirarnos de un cerro bajo en bicicleta no me basta con eso ya, ya, está bien está bien concentración ¿qué es lo que quieres de verdad? ya solamente observa ya me das miedo la cuenta por favor gracias ¿sabes la cuenta? sí gracias ya ¿bien? super ¿sabes qué pasa? que yo no te voy a pagar esta cuenta no, no, no si no no está hablando en serio Pablo mira aquí lo que te va a pasar es que no solo no te vas a pagar la cuenta sino que también tú ah, no te vas a ir partiste para la caja al tiro porque yo acá tengo una cinturita con una cinturita no, de verdad no la haga es cuando cuando te puedo la muestra no, pero voy no te voy a cuéntame tú te vas a la caja a la puerta que espera a la puerta que espera a la puerta que es por la caja oye ándale ándale Y después de que lo hicimos, volví a sentirme libre. La sangre se me volvió a subir a la cabeza y nuevamente volví a experimentar esa extraña sensación de pánico intenso y adrenalina. Pero lo mejor de todo no fue eso, fue que Paulo por fin comprendió mi naturaleza. Además, antes de siquiera darse cuenta, también comenzó a disfrutar de ella. Yo y Paulo estábamos realmente unidos, pero a pesar de eso, yo sentía que aún nos faltaba algo. Algo para darle aún más sustancia a las cosas. Algo como un rito, algún tipo de ritual que nos uniera aún más de lo que ya estábamos. Y este definitivamente tenía que ser intenso y radical, como la semana que estábamos viviendo. ¿Qué estás haciendo vestido así con lentes? No, pero es que ha sido una semana increíble, o sea, no nos pueden pillar, no sé. Ay, qué discoloriento. Mira ya, yo también me lo saco para dar la carita. No pasa nada, no es un escorrión. Ya, 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 ya. Ah, no, no, no. Además, ¿qué crees tú? ¿Que alguien me va a pillar? ¿Ah? ¿Tú crees que yo dónde crees que me fui a meter? Ya, pero es que en el café y subirán cámaras. Ay, es que yo, gordito, hice todas mis averiguaciones. ¿Ah, sí? Obvio, pues no voy a dejar nada, ningún detalle al azar, ni uno solo. Ah, qué bueno, estoy más tranquilo, es que eres muy inteligente, de verdad, como que se me quitaron todos los miedos. Pero obvio, ¿cómo te voy a exponer a algo peligroso? No, no, no. Yo confío en ti. Tienes que confiar en mí. Sí, confío. Yo te amo mucho, ¿no? Yo también te amo. Te amo demasiado. Yo no podía haber hecho esto sin ti. Yo no podía haber hecho esto sin ti.